Yo te di mi corazón y mis sentimientos Yo me enamoré de ti Desde el primer momento También sentí Que algo faltaba Tú no fuiste buena Tú fuiste muy mala Tú me saliste mala Mala, mala y cara 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 Tú me dejaste solo La cuenta de banco Y mi corazón vacío Ay, yo Y ahora me di cuenta Que no valió la pena Estar contigo Si tu corazón no es mío Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala Mala, mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala cara Y ahora me di cuenta que no me dio la pena Estar contigo, si tu corazón no es mío Tú me saliste mala, mala, mala cara 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 Ay, oh, baby Repita los huevos Ay, mala, mala, mala Maldita mala, ay, mala Saliste cara, mujer ingrata Saliste cara, mala, mala Saliste mala, mala Saliste cara, ay, mala Mujer ingrata Saliste cara, mala, mala Ay, mala, ay, mala Saliste cara, mala Mujer ingrata Mala, ay, mala No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala, mala, mala y cara No me saliste mala